En la habitual conferencia de prensa que acoge la Dirección Provincial de Salud, se dieron a conocer los detalles del último caso confirmado con el nuevo coronavirus. Es un caso, un masculino de 39 años, que se diagnosticó en el día de ayer, como les expliqué, con un total de 49 contactos, que ya están todos hospitalizados. Este paciente, en la hora de su diagnóstico, ya estaba en un centro de aislamiento para sospechosos, específicamente en la EIDE, y es contacto de los positivos anteriores relacionados con el caso de Tulipán. Se actualizó, además, acerca de la situación epidemiológica del territorio, en el cual se han realizado 1.915 PCR en tiempo real, el 4,9% de las muestras analizadas en nuestro país. Hoy mantenemos en nuestros centros ingresados un total de 561 personas, que representan el 16% de los casos que tiene Cuba hoy hospitalizados. Quiere decir que para nada despreciable la cifra que nosotros tenemos en vigilancia en los diferentes centros. De estos clasifican como sospechosos 98 casos, 455 como contactos y 8 viajeros, porque recibimos en la madrugada del domingo, de sábado para domingo, un viajero que llegó de la República Dominicana. En medio de la actual contingencia destaca el desarrollo de la vacunación a los niños, acción en la que prestan servicios los vacunatorios de todas las áreas de salud. Estamos recomendando que los padres acudan al vacunatorio para que no se pierda la cobertura que hemos logrado en el país con la vacunación, para prevenir las enfermedades que pueden llegar a provocar secuelas en las edades pediátricas, e incluso en la población. Y se recomienda, bueno, el uso del nasobuco, en la madre, mantener la distancia, el distanciamiento social, y que, bueno, cuando regresen al hogar, hagan un aseo del bebé, el aseo del lavado de las manos, todas estas cosas que son muy importantes, el lavado de la ropa, para prevenir que, para continuar con la higiene del bebé. En Cienfuegos se mantiene la vigilancia activa, los puntos de fronteras y el control de foco, armas indispensables para frenar a la COVID-19. Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.